Mayor número de aprobados y menor porcentaje de abandonos. El alumnado de la Universitat Politècnica de València aprueba un 36,8% más que antes de la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior. Son datos del informe La Universidad Española en Cifras, que ha editado Crue Universidades Españolas, la organización que agrupa 76 universidades. El estudio ha analizado un millón de datos facilitados por 48 universidades públicas y 16 privadas. Ahora estamos recogiendo los frutos de ese buen hacer, de ese buen hacer del profesorado y de los centros. A proponer actividades de innovación docente, pedagógica, nuevas metodologías, con una participación altísima. En cuanto a la tasa de abandono del alumnado de nuevo ingreso, en su primer año en la universidad, la UPV es la quinta con los valores más bajos de todas las analizadas en este estudio. Y otro dato que hay que destacar es que la UPV es la Politécnica Española con más mujeres en su plantilla de profesorado, un 43% del total. Ahí hayas con muy buena representación y otras que tenemos que hacer un esfuerzo por incorporar profesoras. En algunos ámbitos de la ingeniería ocurre, desgraciadamente, pues como ocurre con el nivel de alumnas que tenemos, que son porcentajes muy bajos en campos muy importantes para la sociedad, que van a ser trascendentales en los próximos años, y que hay una población femenina reducida, hay un déficit importante y tenemos que hacer políticas activas ahí. Además, el informe también revela que casi la cuarta parte del alumnado realiza prácticas curriculares. En concreto, el 23,58% de los estudiantes de la UPV llevan a cabo una estancia de este tipo en empresas, lo que es clave para su inserción laboral.